La educación es un componente indispensable para la equidad y el desarrollo humano. La inversión en educación garantiza el desarrollo de un país. El Ministerio TIC, en su compromiso de hacer de la tecnología una herramienta valiosa, la ha convertido en una aliada en las sedes educativas para despertar el interés de los niños por el aprendizaje. Unos dos millones de terminales se habrán entregado antes de finalizar el 2014, pero más allá de los dispositivos, lo que verdaderamente impacta es el uso apropiado que los docentes le están dando para fortalecer sus clases. En EducaDigital se evidenció el compromiso de los maestros que han adoptado la tecnología para enseñar, según la formación realizada por computadores para educar. 48 proyectos de aula fueron presentados como los más significativos de todo el país. Igual estrategia se promueve con el uso de tabletas, una iniciativa que contempla la formulación de proyectos pedagógicos para que docentes y alumnos fortalezcan la calidad educativa.